¡Suscríbete al canal! Así que chicos, vamos a continuar con nuestra aventura. Vamos a continuar exactamente en el mismo sitio donde lo dejamos en el vídeo anterior, justo antes de desbloquear este nuevo árbol, el cual nos va a dar una nueva habilidad. Escucho llantos de consternación. Rem era ágil, se deslizaba por el aire. Escucha su voz y te compartirá su sabiduría. Ok, a ver. Absorbed la luz. ¿Qué me vas a dar? A ver qué habilidad me toca. Aprendiste a usar golpe. Para usar esta habilidad, mantén pulsado el ratón cerca de faros y proyectiles enemigos. Luego apunta en directo. A ver, aquí hay un farol de estos. No. No. Ah, y me impulso. Ah, ok. O sea, hago así, me impulso hacia aquí. ¡Pum! Ostras, me mola mucho esta habilidad, ¿eh? Guau, 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 guau. Increíble, increíble. Aprovecho para guardar partida. Ahora que tenemos la habilidad. Y vamos a ver lo que tenemos que hacer. Pero ahora mismo... Oh, qué chetada, tío. Puedes subir hacia donde quieras. Más pinchos, tío. Más pinchitos. Más pinchitos. A ver... Ahora, imagino que tendré que llamar a este que venga aquí. Usar el hechizo que acabamos de conseguir. No. Vale, pero es así, ¿eh? Es así. Lo que pasa es que he llegado súper tarde. Pero bueno, nos lanzamos hacia arriba gracias a la lámpara. Nos metemos por aquí por el tronquito. Llamamos a este. Ven. Ven. Toma el palito. Toma el palito. Le doble salto. Y llegamos. Ok. Ok. Bien, 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 bien. Fácil. Podemos usarlo tanto en farolillos como en NPCs como en proyectiles de estos, creo, ¿no? A ver. Oh, qué chetada, tío. Qué chetada. Pillamos vida. Estamos fugida. Podría crear otro por... ¡Taaay! Me la he comido. Me la he comido. A ver. Me imagino que tengo que ir hacia la derecha. Me voy a impulsar con este. Hacia ahí. ¿Cómo rompo esto de aquí abajo, tío? Lo puedo romper en dirección contraria, ¿no? Ahí. ¡Ay! Ok. Ok. O sea, los proyectiles luego se dirigen en dirección contraria a tu dirección. Eso es epiquísimo. Y aquí lo puedo parar y romper esto. A ver. Ahí. ¡Ah! Un poquito más. Ahí. Ahí sí. ¿No? Quizás estén muy lejos, ¿eh? Ahí lo tienes que petar. Ahora, ahora, ahora. Ahora simplemente nos impulsamos y subimos. Ojo, ojo a la planta, ¿eh? Uf. Ojo a la planta. A ver. Veo por ahí. Veo por aquí. Veo un montón de cosas. A ver. Salimos por este tronco. Perfecto. ¿Cómo puedo...? ¿Puedo dirigir esto hacia ahí? ¿Esto hacia aquí? ¿Lo paramos? ¿Y rompemos esto? ¡Oh! Es epiquísimo este ataque. ¡Oh! Me gusta muchísimo esta habilidad. Podemos romper tronco. Y ahora tengo que hacer lo mismo para el tronco de arriba. Que es parar el misil. Dirigirlo hacia la canaliza. No, este no. Me ha salido mal. Saldrá por aquí y directamente romperá el tronco. Yo creo que es así, ¿no? Yo me impulso hacia aquí. ¡Ah! Tiene que ser recto completamente, ¿eh? Desde aquí creo que será más fácil. Yo me impulso hacia ahí. ¡Ahí está! ¡Ahí está el misil! ¡Ahí está el misil! Y rompe el tronco. Perfecto. Ya podemos acceder. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me gusta, ¿eh? Me gusta esta habilidad, ¿eh? Me gusta bastante, además. De aquí a aquí. Ok. Pillamos vida. Nos hace bastante falta. Cuatro circulitos. Al menos ahora aguantamos un poco más. Esto no lo puedo romper, ¿no? ¡Guau! ¡Uf! Esa célula está muy interesante ahí, ¿eh? Está muy, muy, muy interesante. A ver. Esto de aquí a aquí. Espero al proyectil. Y ahora me subo hasta aquí. Ok. Ahora hacemos exactamente lo mismo con esta babosilla. Ahí está. O el tentáculo. Así que guay. ¡Ah! Veo un tronco. Esto lo va a tener que petar, ¿no? Esto lo tienes que romper, ¿no? Y no llegas. No llegas. Vamos a tener que jugar de nuevo con esto. ¡Uf! El ángulo aquí... Bastante fastidioso, ¿eh? A ver. Ahí. No. No, 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 no. A ver. ¡Ay! ¡Ay! No sé si se puede, ¿eh? Pero igual me estoy yo aquí cebando. ¡Ahí! ¡Uf! No, 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 no. No pasa nada. No pasa nada. Volvemos a subir, chicos. No pasa absolutamente nada. ¡Oh! Vamos por aquí. Venga, dispárame. ¡Ay! ¡Ostras! Me la he comido, tío. A ver. ¡Ay! Frenamos. ¡Ah! No lo engancho, tío, ¿eh? No puede costar tanto. A ver. Imagino que se tiene que hacer eso. O sea, veo un tronco ahí que se puede romper. No tengo manera física de romper. Nada, tío. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, ¡rómpete! ¡Ahí está! Ahora sí. Era contra la pared, tío. La esquinita de... Yo estaba en el otro borde. Así que guay. Venimos con aquí con mucho cuidado. Cruzamos. ¡Oh! Sí, chicos. Hemos conseguido el orbe. Sexta célula de energía. Eso nos desbloquea la sexta esfera azul. Así que guay. Volvemos hacia atrás. Usamos los proyectiles ahora para volver a subir. Tranquilamente. Vamos, saltito, saltito. Perfecto. Hacia aquí. ¡Uh! Cómo me la he jugado. A ver. Eh... ¿Llego? Llego. ¡Uf! Me impulso. ¡Ey! Eh... Quiero ir hacia aquí. ¡Vida! Madre... ¡Buah! Cuánto pincho. Portalito aquí. Porque tengo solo tres vidas. O sea, tres toques. Y aquí se viene algo divertido. ¡Eh! ¿Y aquí a dónde voy? Ah, para el otro lado. Vale. Pillamos esto. ¡Ey! Primera llave. ¡Uf! Aquí hay otra... No la he pillado. ¡Ni! ¡Ni! No llego. No llego, no llego. Ha empezado mal. Ha empezado mal, chicos. No pasa nada. ¡Reset! ¡Reset! De aquí, aquí. De aquí, aquí. Vamos a pillar... Esta primero. ¿Vale? La de la izquierda. Abrimos aquí. Me expulso. ¡Ay! Aquí hay otra. ¡Ok! ¡Uf! De aquí, aquí. De aquí, aquí. De aquí. ¡Uf! De aquí, aquí. Vale. Aquí, aquí. Aquí, aquí. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¡Wow! Me han enganchado el doble salto a mitad. ¿Vale? De aquí, aquí. ¡Uf! Llego, 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 llego. ¡Wow! 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 Estoy sudando. Estoy sudando, chicos. Podemos abrir la puerta. Hemos conseguido esas cuatro llaves. Pillamos un poquito de vida. Debería de crear un portalito. Lo vamos a crear, chicos. Es que no me lo pienso jugar lo más mínimo. Aparte, tenemos seis esferas. Así que... Vamos bastante... ¡Wow! Entre comillas, sobrados, ¿eh? Esto huele a boss, ¿no? Esto huele a boss. Porque tiene... ¿Veis la puerta final? Que tendría la cerradura morada. Esto es un boss, tío. Lo tengo que matar así, tal cual. Así. ¡Ah! Pues ni tan mal, ¿no? Aquí hay que estar más pendiente por lo que estoy viendo. ¡Uf! De las piedras que de los misiles. Porque simplemente haces así. ¡Pum! Se lo vuelves a mandar. Sí, ya casi está muerto. Sí, es que ya te tengo. Ok. Ok. ¿Ya está? ¡Oh! Partida guardada. ¡Fácil! ¡Fácil! Fácil se sabes cómo, ¿eh? También te digo. Pero bueno, es bastante lógico, ¿no? Te acaban de dar ese ataque. Así que... ¡Guay! ¡Oh! Y portalito, chicos. Pues ya estaría. Guardamos la partida. Muy importante. Y vamos a ver... ¿Cómo avanza, no? Todo esto. ¡Wow! Bastante estresante. Los pinchitos. La verdad es que... ¡Al lío, chicos! Vamos a continuar. No tengo muy claro hacia dónde tengo que ir. Veo por ahí... ¿Me puedo subir aquí? Ah, puedo salir por arriba, por arriba. Vale, 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 vale. De aquí, aquí. De aquí. Aquí. Ok. ¿Y esto qué es? Más pinchos, tío. El corazón del árbol Jinzo una vez mantuvo a salvo al elemento de agua. Pero ahora está corrupto, fétido y podrido. ¡Fua! ¡Cuánto pincho, loco! ¡Cuánto pincho! Debemos ayudarlo, curarlo y purificarlo. Eliminando la corrupción en ambos de sus lados. Es decir que vamos a tener dos mini puzles, ¿no? En esta zona. Lado derecho. Portalito. No quiero sustos. Ok. Veo un misil por aquí. Un segundito. Vamos a investigar un poquito todo lo que podemos hacer. Nos cargamos a este. Mucho cuidado con los misiles. Por aquí puedo seguir subiendo. Hasta aquí. Bien. Recuperamos vida. Ahí tendríamos otro. Y aquí... Uff. No sé si llego ahí, ¿eh? Bueno, me imagino que sí. Mmm... Vale. A ver. Por lógica puedo desviar los misiles. Y los troncos me están marcando las direcciones. Es decir, si yo congelo aquí y lo tiro para arriba, me va para la derecha. Ok. Lo vamos siguiendo. Aquí lo debo de frenar y tirarlo hacia arriba. Estoy probando, ¿eh? Chicos, no tengo ni puñetera idea de si se hace así. No, 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 no me he caído. No, no llego, no llego, no llego, no llego, llego. Sí, sí, llego, sí, llego. Sí, llego, sí. Ay, no llego porque está la babosa. Ostras. Vale, vale, vale. O sea, hay que limpiar todo el mapa para que luego el recorrido del misil, gracias a nuestra ayuda, pueda ir, pues, hasta la parte de arriba que me imagino que tendrá que romper algo. A ver, vamos a probarlo de nuevo. Pum, congelamos aquí. Lo mandamos hacia arriba. Ok, aprovecho para subir yo. Pum, hasta el siguiente punto que sería aquí. Aquí congelamos. De nuevo, hacia arriba. Ok, de aquí a aquí. Esto estaría muerto. Es decir que... Ok, perfecto, fácil. Congelamos aquí. Lo mandamos hacia arriba. De aquí. Venimos aquí. De aquí. Fácil. ¡No, no! No. No, y encima voy a morir. Ay, creo que voy a reiniciar porque hay que volver a matar a todos estos, tío. ¡Vamos al lío, chicos! Sabemos cómo es. Simplemente he aprovechado para matarme. Venimos hacia aquí. Vamos a impulsar el rayo hacia arriba. Pum. Aprovechamos para... Ahora mataré a todos estos. Son bastante rápidos. Imagino que me va a dar tiempo. Por favor, dame tiempo. Ok. Aquí congelamos. Y... ¡Oh! Le he dado, le he dado, le he dado. Ok, 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 ok. Tenemos que ser rápidos, eh. Que tenemos ahí otra babosa. Dime que me da tiempo. Dime que me da tiempo. Dime que me... No me da tiempo, tío. No me da tiempo porque no he limpiado el mapa antes. Ah, es que se reinician súper rápido, tío. A ver. Cómo me... Uf, me marean los pinchos estos, eh. Me ponen muy nervioso. Dime que entras. Eh... ¿No ha entrado? Pero sí, yo lo he visto entrar. A ver. Venimos aquí. Nos tenemos que colocar al lado. No hace falta ni estar enfrente. Simplemente al lado. Pum. Aquí congelamos y para arriba. Vale. Aquí yo subo. Pum. Aquí igual nos colocamos enfrente. Cuando esté justo abajo. Pum. Frenamos. Lo mandamos a la canalización. Y aprovechamos para subir nosotros. Ok. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo vamos a esperar. Cuando lo tengamos enfrente lo desviamos también para arriba. Que sería hacia aquí. Aprovechamos para saltar. Irnos al siguiente. Que estaría aquí. Matamos a la babosa esta. Vale. El misil viene hacia aquí. Lo congelamos. Hacia arriba. Y creo que ya con esto. Rompemos el tronco. ¡Guau! 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 ¡Cómo se la han sacado! ¡Rompemos todo! Y ya tenemos el lado derecho limpio. ¡Fuah! Madre mía. Madre mía. Me ha costado. Me ha costado. No os voy a engañar. Ok. Ahora debemos de hacer exactamente lo mismo. Hacemos un punto de guardado. Y... Vamos a hacer exactamente lo mismo en el lado izquierdo. Vamos ahora hacia el lado izquierdo. Imagino que va a ser un puzzle también muy parecido. Qué estrés, ¿eh? Eso de que se reseten todos tan rápidos. A ver. A ver. ¡Pum! Muerto. Esto me lo llevo. Con esto me impulso. Con esto me impulso. Aunque he perdido ahí un poco de vida. Que puedo recuperar ahora mismo. Así que... Ni tan mal. De aquí. Imagino que para acá. ¡Wooah! 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 ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa? ¿Que llueven enemigos? ¿It's raining enemigos o qué, tío? Ostras. Otro tronco, tío. ¿Cómo peto yo ahora mismo este tronco? Ahí veo una célula. Que no sé si podré llegar en algún momento. Y aquí una araña. Y aquí una araña. A ver. Tramon, piensa. ¿Puedo frenar así y dirigirlo? ¿En serio? ¡Ah! Más abajo, más abajo. Ok, ok. ¡Ay! Más o menos. Dime que sí, dime que sí. ¡Ahí está! Y ahora con el siguiente. Me impulso hacia la célula de habilidad. Esto quizá va a ser lo que más va a costar, ¿eh? Vamos a la arañita. ¡No, no, 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 no! ¡Qué bien! Me estaba esperando mi amigo. No pasa nada. Tengo impulso. Quiero pillarla, ¿eh? Sé que no es necesario. Pero a medida que voy limpiando zonas... Me gustaría... ¡Píllalo! ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡Qué liada tú! ¡Qué liada tú! ¡Qué liada tú! ¡Volver a subir ahora! ¡Ah! ¡Ay! No lo he enganchado. Pero bueno. Vuelvo a subir aquí. De aquí a aquí. Con doble salto. Llegamos. Ok. Estoy emperrado, chicos. Quiero pillar esa célula de habilidad. No, no hay más. ¡Ay, ay, ay! Vamos. Doble salto. Tramun, tío. ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué no has desayunado? ¿Qué, tío? De aquí a aquí. Pillamos el misil. ¿Por qué no me llegas, tío? ¿Por qué no llegas? Quizá no se puede pillar, eh. Y estoy yo aquí emperrado. ¡Ahí está! Ahora. Ahora. Ok. Ya me puedo ir tranquilo hacia la siguiente zona. Ah, que ya está aquí. Ok. Pues ya estaría, chicos. Ni tan mal. Ni tan mal. Es más fácil, eh. El lado izquierdo es más fácil que el lado derecho. Pero con diferencia, tío. O sea. Guay. A ver. Portalito aquí para guardar partida. Pulsa E para acceder al árbol de habilidades. Lo sabemos. Pulsa E para escuchar así. Ahora podemos restaurar el elemento de agua. Con este reavivado nos quedan dos más. Ahí está, chicos. Acabamos de liberar el primer árbol. ¡Fua! Empezará a fluir el agua. ¿Cómo? ¡No, no, 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 no me digas que es un contrarreloj eso con el agua. No, 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 no me hagas esto, por favor. Vale. 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 Uf. Ojo con este. Yo quiero ir para allá. Uf, uf. Encima con portales, tío. Va, 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 va. Podemos, eh. Podemos, podemos. Va, 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 va. No, no, otra mundo. No, no. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ok. ¿De aquí a dónde? De aquí a aquí. Ok. De aquí. Uf. Va, tiramos misil. Tiramos misil. Dime que llego, dime que llego. Vale, vale, vale. Uf, 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 uf. Le saco muy poca ventaja al agua, eh. No, 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 no. Muerto. No, 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 no. Qué va, chicos. Gua, GG. Qué va. No os voy a engañar. Llevo un montón de intentos. Siempre me pilla el agua, creo que cuando estoy en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Así que me voy a concentrar. Voy a intentar no hablar. Vamos a ir recto. Vamos a... Vais viendo vosotros el recorrido. Y listo. Esto es fácil. Por aquí puedo pasar por abajo sin problema. Y a partir de aquí se complica. Lo que sí que he descubierto mientras tanto es que el agua, por muy rápido que vaya, siempre va al mismo nivel. Al menos en estos dos inicios. Así que... Venga, me centro. Y conseguimos escapar del árbol, eh. Venga, misil. Esa también es buena. Hacer que la... Uf. Que el misil de la araña cruce el portal para poderlo pillar lo más rápido posible. Vamos Ori. Vamos Ori. Vale. Aquí saltamos. Vamos, 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 vamos. Pillamos la habilidad. Esto me lo podía ahorrar, pero es que no quiero volver aquí nunca más. ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 no. Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Bien, 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 bien. Vamos Tramun, vamos Tramun. Saltito. Uf. Cómo me está estresando esto. Vale. Vale. Pequeño descanso. Venga. Vale. ¡Ay, no, no, no me digas, eh! Vale. Vida. Por si acaso, estoy a un toque de vida, tío. Que va, que va, que va. No consigo ni de pedo. ¡Ah! Vale, 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 vale. Vale. Lo tengo. ¡Buah! No me pueden tocar, eh. ¡Ah! No le he pillado. Vamos, salta, salta, salta. Bien. Uf. Vamos por aquí. Por aquí. Pillamos esto. ¡No, no, 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 no! ¡Ostie, vimos, 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 no sé ni cómo, no sé ni cómo. Aprovechamos esto. Saltamos aquí. Saltamos a la araña. A la lámpara. ¡Vamos! Por aquí. Lamparita. Esto ya no lo he hecho nunca, eh. Lamparita. Uf, qué estrés, tío. Uf. ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Grande! ¡Fuá, tío! Increíble. No sé ni el tiempo que he tardado en pasarme esa parte del primer árbol, estamos hablando. Acabamos de desbloquear las aguas. Ahora mismo es cinemática. No puedo tocar ni interactuar con nada de nuestro personaje. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¡Ostras, tú! No me digas que viene boss ahora. No, no, no me metas un boss después de hacerme toda la escalada, loco. No, 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 no. Por favor, por favor. Dime que no viene el boss ahora. ¡Uf! ¡Oh! Se viene. Se viene. Se viene. No me fío un pelo de este... De este búho, eh. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uri! ¡Corre, Ori, corre! No puedo hacer nada, eh. Todo esto es parte de la cinemática, eh. Vale. Pues sí, sí. Hemos terminado el juego, ¿no? Nah, nos va a salvar el búho. ¡Grande el búho! Venga, sálvame, tonto. Que no... Que no soy tan malo. Si yo solo quiero restaurar el bosque. Cógeme, eh. ¡Vamos! ¡Tío, que me estoy cayendo! ¡Ahí está! Nos ha salvado él, ¿no? Me imagino. Era la luz lo que ella odiaba. La luz de nuestra especie. Pero la bondad de Ori volvería a salvar a mi hijo. ¿Quién nos ha salvado? ¡Oh! ¡Vámonos! ¡La arañita! Nos ha salvado, tío. Al final, nosotros le hemos salvado a él. Y él nos ha salvado a nosotros, eh. Mira, nos está marcando ya el acceso a la siguiente puerta. Él desaparece. Y ahora sí. Ya tenemos completa libertad. Increíble el mapa. ¿Me estás diciendo que voy a poder bucear? Los tíos se piden curo para Gummo. ¡Gummo! Te salvó y nos rescató. ¿Me estás diciendo que puedo bucear? Mira, del agua cristalina. Pero mira esto. Con el árbol ninja restaurado, las aguas de nivel están limpias. Pero no hay tiempo que perder, debemos darnos prisa. El elemento de viento está delante y yace en lo profundo de las ruinas desoladas. Dentro del bosque nublado se encuentra la llave que abrirá sus puertas. Al siguiente árbol, chicos. Al siguiente árbol. Imagino que todavía vamos a tener que hacer cosas por aquí con las aguas cristalinas. Tengo ganas de ver si nos vamos a poder meter en el agua o no, bucear. Lo primero, más importante, un portal. No quiero volver a repetir ese trozo. Vamos, en mucho tiempo. Podemos bucear. Mucho cuidado también con el tema del oxígeno. Pero, guau, esto nos abre un montón de puertas. Y por aquí lo único que tendríamos sería el acceso a esta puerta. Que imagino que para poder cruzarla vamos a necesitar las dos llaves. Vamos a tener que buscar las llaves. Pero todo esto va a ser, chicos, en el siguiente vídeo. Voy a ir dejando ya todo esto por aquí. La verdad es que me ha encantado. Me ha puesto muy de los nervios el último tramo con el agua subiendo. La verdad es que ha sido una locura y lo he tenido que repetir muchísimas, muchísimas veces. Así que nada, chicos. Voy dejando el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y si es así, ya sabéis. Dadle al like y suscribiros al canal. Adiós.